Hola, me llamo Juan. Mi mujer aquí presente se llama Carmen. Hemos decidido compartir con todos vosotros este vídeo sobre nuestro viaje a Cáceres, ciudad natal de mi mujer. Esta decisión la hemos tomado porque creemos que os será de mucho interés si estáis pensando en visitar esa bella ciudad. Si por el contrario, de momento no pensáis en visitarla, os servirá para conocerla a través de este vídeo. Mi mujer, con sus explicaciones, nos adentra en el recinto amurallado de la ciudad. Hay que ver Carmen. ¿Cuánto sabes de tu ciudad natal? No hagas que me sonroje Juan. Solo sé lo que cualquier cacereño o cacereña sabe de Cáceres. Pero no pierdas más tiempo y pon el vídeo ya. De acuerdo Carmen. Comencemos la película. Espero que la disfrutes también todos ustedes. Gracias por ver el vídeo. Mira Juan. Por fin hemos llegado a Cáceres. Se me ha hecho muy largo el viaje. Carmen. También a mí se me ha hecho largo. Vayamos al hotel a descansar un poco. Descansemos un par de horas. De acuerdo Juan. Después te enseñaré Cáceres. Vas a alucinar. Y después de las dos horas de descanso, Juan y Carmen salen de la habitación del hotel. ¿Has descansado Juan? Nos espera un día duro si quieres que te enseñe la parte antigua de Cáceres. Sí Carmen. He descansado. He descansado bastante bien. La habitación del hotel es muy cómoda. Comenzaremos Juan visitando la Plaza Mayor. De acuerdo Carmen. Lo que tú digas. Tú eres la que conoce Cáceres. Bueno Juan. Estamos en la Plaza Mayor de Cáceres. Todas las ciudades tienen su Plaza Mayor y por supuesto Cáceres no podría ser menos. Esta plaza ha sido remodelada hace pocos años. Como puedes apreciar tiene varios sitios donde tomar un refrigerio y descansar. Desde ella vamos a entrar en la parte antigua. Entraremos a través del arco de la estrella. Bueno. Mejor antes de adentrarnos entre las piedras de la parte antigua de Cáceres, te explico un poco los monumentos que se observan desde la plaza. De acuerdo. ¿Esa torre cómo se llama? Se llama la Torre de la Hierba. Es una de las 20 torres que quedan en la ciudad de las 40 que había al descubierto. Es de construcción árabe y está unida a la muralla. Isabel la Católica hizo jurar a los cacereños las regias ordenanzas aquí. Mira Juan, aquí tienes otra torre. Es verdad. ¿Qué torre es esta? Esta es conocida como la Torre de los Púlpitos. Podemos destacar los dos púlpitos situados en los ángulos que le dan un estigma religioso. Según la historia, el consejo le dio el usufructo de esta torre a Miguel de Mayoralgo y además le dio permiso para la construcción de un arco que comunicara su patio con la torre. Mira Carmen, aquí tenemos otra torre. Efectivamente Juan. Esta torre es la más emblemática de la ciudad. Se llama la Torre de Bud Jacob. Se trata de una torre árabe que conmemora la conquista de la ciudad en el año 1773 por las tropas del califa Bud Jacob después de seis meses de asedio. Dichas tropas, según cuenta la leyenda, degollaron a 40 caballeros cristianos. La torre ha estado varias veces amenazada de demolición, pero en lugar de eso, lo que se hizo fue una reconstrucción que la ha devuelto a su aspecto original. Mira Juan, junto a la torre, puedes observar la ermita de la paz, la cual posee un pórtico con tres arcos frontales y uno lateral. Ahora subiremos esos escalones para observar más de cerca otro de los monumentos más conocidos de cánceres. El arco de la estrella. Aquí está. ¿Te gusta Juan? Es una maravilla. Se construyó perforando la muralla en oblicuo para que pudieran pasar los carruajes al otro lado de la darbe. Por la lápida que hay enfrente, deducimos que se construyó en 1726 por Manuel de Lara Churriquera a costa de don Bernardino Carvajal Moctezuma, conde de la Quinta de la Enjarada. Por encima de dicha lápida, hay otra con el escudo de cánceres. En la parte posterior, hay un templete con la estatua de la Virgen de la Estrella. Aquí, la reina Isabel la Católica, ante los caballeros, esconderos, oficiales y hombres buenos de cánceres, juró defender y conservar los fueros, privilegios y libertades de cánceres. Ahora Juan, vamos a pasar por debajo del arco y nos vamos a dirigir a la plaza de Santa María. Bueno Juan, esto es la plaza de Santa María, llamada así porque en ella está entre otros monumentos la concatedral de Santa María. Este espacio urbano se dedicó en otro tiempo a mercado y a celebraciones de boda entre nobles cacereños. Aquí también se homenajeaba a los reyes en sus visitas. Mira Juan. Al pie de la torre de la iglesia con catedral de Santa María, puedes observar la estatua en bronce de San Pedro de Alcántara, patrón de la provincia de Cáceres. Esta es la portada principal de la iglesia de Santa María. Para los cacereños es el corazón de la ciudad monumental. La patrona de la ciudad, la Virgen de la Montaña, es bajada de su templo en procesión para el novenario, permaneciendo en esta iglesia. Este templo es visita obligada para todos los cacereños durante el novenario. El día de la patrona, primer domingo del mes de mayo, es nuevamente llevada en procesión a su templo. En el interior podemos observar diversos enterramientos de familias que podemos reconocer por sus escudos herálicos. En frente de la iglesia de Santa María, podemos observar el Palacio Episcopal. En este palacio, se hospedó el rey Felipe II, cuando venía de coronarse monarca de Portugal en el año 1583. En la fachada que era el arco de la estrella, podemos observar los escudos de los Mendoza y Bobadilla. Mira Juan. En ambos lados de la puerta, hay un medallón con figuras de un jefe indio a la izquierda y una india americana a la derecha. En el interior del palacio, tras el zaguán, hay un patio profundamente adornado con escudos episcopales. También en el interior, hay un archivo diocesano en el que se conservan los fondos más antiguos de las numerosas iglesias de la diócesis de Corea y Cáceres. Juan. Llevo toda la mañana hablando y necesito refrescar la garganta. Por allí, cerca de donde estamos, hay un bar que se llama el Corral de las Cigüeñas. Allí podremos tomar algo. Creo que el bar te va a gustar. Bueno, vayamos a tomar algo. A ver si así descansa tu dulce vocecita. Los fines de semana por la noche hay actuaciones en este bar. Carmen. Efectivamente, tenías razón. Es un bar encantador. Me encanta. Es muy bonito. Aquí podremos descansar. Juan. ¿Qué te está pareciendo mi ciudad? Es una ciudad muy bonita. Y si además tengo a una persona como tú que me explica todo, es una maravilla. Me encanta Cáceres. Tenéis aquí una joya en cuanto a construcción antigua. Para que veas que desde que decidimos venir a Cáceres, he leído bastante sobre tu ciudad, te voy a explicar un poco sobre la historia de Cáceres. Aunque supongo, que como amante de tu ciudad, tú ya la conocerás, pero al menos servirá para que tu voz descanse mientras yo hablo. Mira, Carmen. Según he leído, los primeros vestigios de ocupación humana datan del Paleolítico. Pero cuando se evidencia una ocupación humana significativa es en la etapa Roma. Se considera que el núcleo primitivo de la actual ciudad surgió hacia el año 25 a.C. Es decir, a partir de la colonia Norba Cesarina, fundada por veteranos militares. Tras un probable paréntesis de despoblamiento y abandono de la colonia romana, la ciudad cobra renovada actividad con la llegada de los árabes. La nueva población musulmana, reconstruye el núcleo en Rangur. Los musulmanes reconstruyen su nueva muralla y toros sobre los recios y llaves graníticos romanos. La reconquista cristiana de la ciudad la convierte en villa libre de Belén, condición que mantiene hasta que en 1882 Alfonso XII la origen ciudad. Durante los siglos XIII y XIV numerosas familias nobiliarias del norte de la península construyen sus casas solariegas dentro del recinto de la muralla, dando lugar a la arquitectura que hoy conforma el casco antiguo de Cáceres. Las torres palaciegas fueron desluchadas a mediados del siglo XV por orden de los reyes católicos como vergonzante castigo a las facciones aristocráticas opuestas a su causa. La gran actividad constructiva es un síntoma de fuerte impulso económico nacido de la tierra. La ciudad esborda las murallas y preabarrios extramuros en torno a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor sustituye a la Plaza de Santa María en sus funciones económicas y municipales. Después del siglo XVII de profunda crisis, se observa una recuperación durante el siglo XVIII, momento en el que se producen algunas reformas urbanísticas. Se construye la puerta principal al casco antiguo, el Arco de la Estrella. Se inician también algunas grandes empresas constructivas, iglesias, conventos y ermitas. Actualmente Cáceres es un núcleo universitario y de servicios, con una creciente actividad cultural entre las que destaca los festivales medievales. Muy bien Juan. Ya veo que te has aprendido de memoria la historia de mi ciudad. Bueno, ya hemos descansado un ratito. ¿Qué te parece si reiniciamos nuestra visita turística? Me parece estupendo. Carmen, ya estamos otra vez en la Plaza de Santa María, que fue donde dejamos nuestra visita turística. Mira Juan. Justo al lado del Palacio Episcopal, hay otro palacio. Es el Palacio Hernando de Ovando. De entre los elementos ornamentales más interesantes, se encuentra su portada con arco de medio punto con arquivoltas y pilastras de alto relieve. En la parte superior del arco, podemos ver dos medallones que representan a Hernando de Ovando y a su esposa Mencía de Ioan. Por encima de la portada, vemos un friso que remata en sus extremos con dos figuras de niños y en el que puede leerse la inscripción Eterna Justorum Memoria, que significa la memoria de los justos es eterna. En la parte superior de dicho friso vemos el escudo de Ovando, y a cada lado una hornacina vacía. Por encima hay un águila que en el pico lleva una cinta con el lema de los Vera, Berritas Vinci. Ahora Juan. Vamos a ver el Palacio de los Toledo Moctezuma. Está muy cerquita de aquí. Este es el Palacio de los Toledo Moctezuma. La fachada está formada por dos cuerpos separados por una cornisa. La portada, que da paso al palacio, es adintelada. Y sobre ella están los escudos de Carvajal, Álvarez de Toledo, y el de Ulloa. En la parte superior podemos admirar la galería de ventanas en Arco Escarzano que recorre todo el cuerpo superior. Es de admirar también su torre de planta cuadrada. Lo que llama la atención de la torre, es su grandiosa cúpula, que se encuentra rematada por otra más pequeña. Ahora Juan. Vamos a ver otro palacio muy importante que también está cerca de la Plaza de Santa María. Es el Palacio de Carvajal. Esta es la casa o el Palacio de Carvajal. Como puedes ver Juan, se encuentra entre las calles Tienda y Amargura, y casi lindando con la Plaza de Santa María. Es también conocida como la Casa Quemada, debido a un enorme incendio que tuvo que soportar. Por dicho incendio fue restaurada en el siglo XIX. Fíjate Juan, sobre todo en el balcón en Arco Apuntado que hace esquina con las dos calles y que mira a la Plaza de Santa María. ¿A que es una maravilla? Es muy bonito. Y el escudo que está por encima del portal, también es precioso. Efectivamente Juan. Sobresale en la portada, un alfil que enmarca un escudo en relieve de Carvajal con yelmo de frente y que tiene por cimera un león. Como puedes ver, la fachada es de sillería de granito y la portada en arco de medio punto, está formada por grandes dobelas que llegan hasta el suelo. Este palacio fue vendido a la Diputación en 1985, la cual instaló en ella el Patronato de Turismo y Artesanía, siendo ahora uno de los pocos palacios que se pueden visitar. Ahora vamos a ver uno de los palacios que a mí particularmente es de los que más me gustan, se trata del Palacio de los Bolfinas de Abajo. Este es Juan. Este es el Palacio de los Bolfinas de Abajo. Su fachada de estilo plateresco es una de las más hermosas y bellas de la ciudad monumental. Es de destacar en su fachada, la portada en arco de medio punto con largas dobelas y las ventanas con artísticas rejas. Se puede observar también una placa con la inscripción ferdecer, un alfiz con los escudos de golfín y coillo y una cártela con la inscripción. Esta es la Casa de los Bolfines. Es de admirar la elegante y hermosa crestería calada de granito con figura de grifos alados entre flameros que sobre la cornisa recorre la torre y los dos lienzos de fachada. Ahora Juan, vamos a ir a la Plaza de San Jorge. Palacios que están bordados de piedra. Esta es la Plaza de San Jorge. Es uno de los lugares más hermosos de la ciudad monumental, tanto por sus escalinatas, como por el contorno de edificios que la rodean. En las escaleras, y en conmemoración al patrón de la ciudad, la cual fue reconquistada el 23 de abril de 1229, podemos ver una hornacina, con la imagen en bronce de San Jorge. En este lugar, podemos admirar el sorprendente panorama barroco constituido por el Colegio de la Compañía de Jesús y la Iglesia de San Francisco Javier. La fachada principal de la iglesia de San Francisco Javier tiene a cada lado una torre cuadrada de manpostería y sillería en los ángulos. La puerta está formada por arco de medio punto, entre dobles columnas y por encima hay una hornacina con la imagen de San Francisco Javier. Ahora Juan, subiremos esas escaleras para ir hasta la plaza de San Mateos. Esto Juan, es la plaza de San Mateo, llamada así por albergar en ella la iglesia que lleva su nombre. Ahora mismo nos encontramos en la parte más alta del barrio antiguo. Los monumentos que vamos a ver en esta plaza son, la Torre de las Cigüeñas. La iglesia de San Mateos y la Casa de las Veletas, también conocida por el Museo del Aljibe, llama la atención en esta plaza, esta casa con su esbelta torre, que la hace parecer más alta. Es la Torre de las Cigüeñas. En este palacio está el gobierno Milita. Fue construida en el año 1840, a pesar de que se prohibía levantar las torres más alta del edificio al que pertenecían, y existía una orden general de desmoche. Los reyes concedieron a Diego de Cáceres Ogando, el privilegio y permiso especial para levantar la torre hasta la altura que él deseaba. En la fachada, podemos ver la portada en arco de medio punto con dovela, una ventana en arco con obial y los escudos partidos de Ogando y Mogollón. Esto Juan es la Casa de las Veletas, también conocida como el Museo del Aljibe. Es de visita obligada a esta casa para todo turista, no solo por su belleza, sino también por la gran colección de piezas de gran valor histórico y artístico que hay en su interior. A esta casa se la conoce también como el Museo del Aljibe, por albergar en la planta sótano, un aljibe de la época musulmana, que debe ser uno de los mejor conservados del mundo. En el interior, se encuentra la estatua del protector de la colonia, Norba Cesarina. La fachada principal se caracteriza por los motivos ornamentales que posee. Los dos grandes escudos barrocos, bajo corona. En dichos escudos, están las armas de Ulloa, Golfín, Torres, Carvajal, Aldana, Quiñones, Porcayo y Castro. Es digno de admirar las gárgolas de cerámica que venden de su cornisa. Esta casa, hoy en día, es sede del Museo Provincial. En la iglesia de San Mateo, podemos admirar la portada plateresca en arco caraponel, con dobelas adornadas con angelitos y flanqueada con dos columnas de orden compuesto. En la parte superior de la portada, vemos un friso adornado con un medallón que representa a San Mateo. También podemos apreciar dos medallones, que representan a San Pedro, con las llaves, y a San Pablo, con la espada. Es de admirar también, en lo alto de la fachada, la espadaña de ángulo, de finales del siglo XV. Ahora, Juan, vamos a ver la Casa del Sol, que está aquí a la vuelta. Esta, Juan, es la Casa del Sol, o Casa de los Solís. Muy bonita, Carmen. Una preciosidad. Lo que más llama la atención de esta casa es su torre, compuesta por una puerta de arco de medio punto con dobelas alrededor. Por encima se puede admirar el escudo de los Solís. En la parte superior y entre dos ventanas, podemos observar un majestuoso matacán semicilíndrico, sustentado por tres grandes ménsulas con aspilleras en forma de cruz. Bueno, Juan, con esto vamos a dar por terminado nuestro paseo turístico por la ciudad de Cáceres, aunque hay muchos monumentos más, pero creo que hemos visto lo más importante. Espero que recomiendes a tus amigos que visiten esta ciudad. Por supuesto. Ten por seguro que así lo haré. Se trata de una ciudad muy bonita. ¿Nos vamos entonces al hotel? Ahora Juan, voy a ponerte un vídeo que circula en Youtube. Verás algunos de los monumentos que hemos visto. Me encanta sobre todo por la letra de la canción. Escúchalo. Palacios que están bordados de piedra, calles enceradas por el rocío, torres que besan al cielo en estío, vestidas de gala con trajes de hiedra. En tus almenas, mi nostalgia medra, murallas que defienden el impío, fuentes y aljibes a falta de río, voz del árabe que la historia quiebra. Me gustaría volver al pasado, me gustaría volver al pasado, me gustaría volver al pasado, Para así vivir, ya seré su historia, descubrir tus secretos encontrados, me gustaría volver al pasado. Palacios que están bordados de piedra, calles enceradas por el rocío, torres que besan al cielo en estío, vestidas de gala con trajes de hiedra. Los almenas, mi nostalgia medra, murallas que defienden el impío, fuentes y aljibes a falta de río, voz del árabe que la historia quiebra. Me gustaría volver al pasado y gozar contigo tus años de gloria Y después de un tiempo viejo y cansado morir con tu recuerdo en mi memoria Me gustaría volver al pasado y gozar contigo tus años de gloria Y después de un tiempo viejo y cansado morir con tu recuerdo en mi memoria Me gustaría volver al pasado para así vivir cáceres de historia Y descubrir tus secretos encontrados Me gustaría volver al pasado, me gustaría volver al pasado Y gozar contigo tus años de gloria Y después de un tiempo viejo y cansado morir con tus recuerdos en mi memoria Y después de un tiempo viejo y cansado morir con tu recuerdo en mi memoria Y después de un tiempo viejo y cansado morir con tu recuerdo en mi memoria